Noticias financieras para esta semana. El día martes 7 de marzo a las 9 de la mañana, el presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, el señor Jerome Powell, va a tener una conferencia con medios de comunicación para darnos a conocer cuál es el pronóstico de la economía de Estados Unidos para este año 2023, al igual mencionará referente a las tasas de interés. Después de esta conferencia tendrá la parte de preguntas y respuestas. Esperemos, o se espera, que el día martes haya mucha volatilidad en los mercados de Estados Unidos. El día miércoles 8 de marzo tiene otra conferencia con medios de comunicación a las 9 de la mañana y también tenemos el indicador de ofertas de empleo en los Estados Unidos que se espera venga a la baja. Adicionalmente, el miércoles 8 de marzo también tenemos el indicador de las solicitudes de seguro de desempleo en los Estados Unidos. Así como también el día viernes 10 de marzo tenemos el indicador para el mes de febrero del desempleo en los Estados Unidos. De los reportes trimestrales más esperados para el día lunes tenemos, por ejemplo, a Siena, tenemos a la Aerolínea Brasileña Azul, Domo, Cara, BBVA. El martes tenemos a Dole, Ranger Energy Services. Tenemos también a Cassis. El miércoles tenemos el reporte trimestral de Golf, Nine, Candles, Mango. Y el día jueves tenemos los reportes de Jebo, de Ultra Beauty, DocuSign, Gap, Dario, BJs y JD.com, Oracle, entre otras. En caso de que las noticias sean positivas para esta semana, podríamos seguir viendo la confirmación y consolidación de un momento alcista para los principales indicadores de Estados Unidos. Por ejemplo, el día jueves y viernes de la semana pasada vimos como el S&P 500 tuvo un regreso al tocar el soporte en esta parte de aquí. Y esperemos, si las noticias siguen siendo positivas, esta tendencia se sigue extendiendo en las próximas semanas. ¿Tú cómo crees que vaya a cerrar la bolsa esta semana? ¿Crees que sea una semana verde para la bolsa o una semana roja? Déjame en los comentarios y síguenos para más tips.